hola hola chicas bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy es un día soleado está muy lindo así que yo voy a salir con los niños a baño agua aquí el niño se va con los amigos ya le está llamando ok bien mis amores ya yo como de mí mi pelo el día de hoy yo tengo muchísimas cosas pendientes muchísimas cosas por hacer ya empecé una parte de ellas y me siento muy 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 bien con mucha energía pero a la vez también muy preocupada y un poquito estresada por todas las cosas pendientes que me esperan en los próximos días tengo este fin de semana ya que preparar entonces mi maletita para el hospital aparte de eso tengo que comenzar a rotear mi ropa y esas cosas cosas que me voy a llevar para la nueva casa cosas que voy a agotar lo voy a hacer las dos cosas juntas para no tener que llevármelo todo y luego ya entonces ver ok porque yo tenía pendiente de todas maneras hacer eso o sea seleccionar porque tengo muchas cosas ahí ustedes saben no siempre tiene que hacer con una una limpia y nada tengo que ponerme eso este fin de semana porque lo tengo que hacer antes de la operación todo lo demás después que yo esté operada me quedo tranquilita y todo lo demás en la casa lo hace mi esposo bien yo ahora voy a comer alguito y seguimos ahora les quiero comentar a partir de ahora como se podrán imaginar hoy es jueves estoy seis días antes de mi operación es el miércoles y nada ustedes se podrán imaginar a partir de ahora los blogs van a ser un poquito variados no sé exactamente lo que puede hacer los siguientes días yo voy a ir grabando según lo que pueda más o menos grabar lo que vaya por ejemplo preparando y esas cosas evidentemente ustedes me entenderán para que más o menos sepan aquí está alguien vaya viendo los trailers de las películas que ellos ya han visto o sea ellos no les es suficiente con ver la película a ellos también les gusta ver los trailers yo estoy haciendo la limpieza hoy jueves en vez de mañana viernes maya 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 es tremenda maya le quiere dar a álex y ella cree que ella es más grande que él déjenme yo chequear esta situación hablamos ahora bien mis amores yo tengo que ir ahora más o menos voy a comenzar a voy a comenzar por mi parte de maquillaje evidentemente que es una de las cosas que solamente a mí me atañe y que nadie más me puede ayudar y voy a comenzar entonces a revisar lo que yo tengo que más utilizo las cosas que no utilizo tanto y que de todas maneras porque yo quería salir de ellas para ir haciendo este proceso y les cuento el día de ayer la señora la doña de la casa nos pidió los documentos para ir haciendo elaborando el contrato eso es la cédula de ambos la la como se llama esto en español las copias de los últimos tres meses del sueldo de ambos eh long abrigo se llama en alemán pero eh en español pues venía siendo viene siendo eso cuando eh eh te pagan tu sueldo todos los meses jejeje eh uno recibe una una un papel un certificado o como ustedes le quieran llamar donde estipula cuántas horas trabajas cuánto ganas por hora al final entonces del mes eh cuánto ganaste bruto y cuánto te queda neto cuánto pagas de impuesto bueno todas esas cosas más y eso te lo dan todos los meses y eso uno lo va guardando porque ese documento se pide en casi todas las partes aquí cuando uno ya cuando uno pide cualquier cosa entonces es sumamente importante entonces eso si ya nos pidió los últimos tres meses de mi esposo y los últimos tres meses le entregamos ya 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 vaya que quiere su labial para pintar para pintarse entonces todos los documentos se los entregamos el día de ayer en lo que quedamos es que ella no todo no lo abra todo que ella va a elaborar el documento el día de hoy y me lo va a enviar por email ella vive en una ciudad bastante lejos como tres horas de aquí me lo va a enviar por email ya se ha firmado ya por ella y el lunes entonces se va a dar el viaje para que nos juntemos entregarnos la llave vernos cara a cara y esas cosas ok entonces sorry me acabo la batería les contaba que hasta el momento todo pinta bastante bien por ese lado entonces nada doy por sentado que todo está bien ustedes se preguntarán y por qué ella no dice sí definitivamente o así cuando ya incluso están haciendo el contrato ¿por qué? porque a mí me han pasado varias cosas yo le voy a contar rapidito una anécdota que me sucedió hace como cuatro años cuando yo estaba buscando esta casa que no era esta era otra en la otra calle de arriba y era una casa bastante amplia muy chévere también muy bonita yo vivía anteriormente quienes me siguen desde el principio lo saben en una casa pero eran las afueras de la ciudad era más o menos a 20 kilómetros del centro y todo lo que yo tenía que hacer tenía que venir hasta el centro a hacerlo y se me complicaba mucho la casa era muy linda tenía cinco habitaciones tenía un estudio además donde estaba mi hijo grande que tenía su baño su salita todo o sea la casa era un sueño sí tenía dos jardines incluso uno delante una terraza y otro más abajo que era más amplio muy bien el precio también muy bueno sin embargo el problema ese de estar viajando mi hijo tenía que estar tomando el autobús para ir a la escuela tenía que ir tomando el autobús para ir a la escuela hasta el hospital me quedaba bastante lejito nada entonces aparte que era en el campo era en un monte digo yo yo que soy una persona que vengo de una ciudad muy grande muy acostumbrada pues a las grandes metrópolis me sentía en el medio del mundo y yo decía no 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 mi esposo trabajaba todo el día y me quedaba todo el día sola a veces me daba hasta miedo estar en la casa sola porque yo decía bueno a mí me pasa algo si aquí viene un psicópata alguien no sé se mete me va a hacer de todo porque nadie me va a oír el vecino yo no tenía siquiera un vecino cerquita era un poquito más lejos o sea no no me entienden entonces yo siempre quería mudarme para aquí al centro conseguir una casa aquí en el centro es muy complicado déjenme llevar que lo que Maya me está boceando que les contaba que Maya hoy está alborotada yo aproveché y yo tenía mi peluca dorada la tenía en en remojo de acondicionador que la voy a arreglar nada mientras tanto les voy a ir contando lo que pasó fue que cuando yo estaba buscando esta casa o sea yo no la estaba buscando sino que estaba buscando una casa aquí en el centro como le dije pues conseguimos una y supuestamente el dueño era incluso un conocido de mi marido bien cuando nosotros vimos la casa que estaba en el periódico mi marido enseguida llamó y cuando hablan los dos se dan cuenta que se conocen y eso dicen ah no que tú eres esto y lo hay si mire cuánto tiempo y esta y bla 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 entonces el señor nos dice ok pasen a ver la casa nosotros pasamos a ver la casa y a mi me gustó la casa era una casa similar a la que vimos en esta ocasión un poquito más pequeña a mi me gustó la casa fenomenal y el señor enseguida nos dice claro le damos la casa porque para hacerle un desconocido te la doy a ti y bla 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 mi esposo habla enseguida de las renovaciones la casa estaba abandonada un buen tiempo y necesitaba una buena limpieza y además también había que pintarla completa y mi marido le dice no hay problema entonces yo voy a renovar la casa o sea hacer la pintura y todo y no 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 hay problema mi marido de buena voluntad el señor le dice ok yo te voy entonces a dar la llave enseguida para que tú comiences con la pintura y la renovación y a partir del mes que viene entonces acordamos lo de la renta bien lo hacemos así empezamos una semana después comenzamos con la renovación él era una persona muy ocupada porque tenía un negocio y eso el señor y cada vez que le preguntábamos por el contrato me decía ah no no te preocupes que ya yo lo estoy terminando pero ve renovando que yo resuelvo lo fuimos haciendo y que ustedes creen ya yo tenía la mitad de las cosas mudadas en la casa y faltaba solamente el final que era la cama y esas cosas para ya terminarnos de mudar eso fue a principios de diciembre de un diciembre me acuerdo bueno ya obviamente nosotros habíamos renunciado a nuestra casa donde vivíamos en ese momento habíamos entregado la el cundigung ay como se llama eso la renuncia así de la casa por escrito y todo el dueño de la casa y fenomenal todo pues él nos llamó y nos dijo ay ustedes pueden parar la mudanza porque yo estoy a ver si me yo estoy pensando a ver si hago otra cosa con la casa dice mi marido pero de que usted me está hablando le dice yo te llamo el fin de semana y te digo que voy a hacer pero de que este hombre está hablando nos llamó ese fin de semana y nos dijo que lamentablemente si nosotros queríamos él no daba unos 500 euros de indemnización por la mudanza pero él iba a vender la casa había encontrado una persona que se le quería comprar por buen precio y él mejor iba a vender la casa él acababa de comprarla en la misma casa en el nivel de abajo había una una carnicería que tenía mucho tiempo ahí pues le hizo lo mismo a ellos también y como negocio pues él tuvo un problema legal con esas personas mucho tiempo incluso salió en el periódico de aquí porque eso fue una bomba esa carnicería tenía ahí más de 20 años y él les hizo lo mismo o sea él compró la casa y los quería desalojar a un mes pues ustedes sabrán el trauma que yo tenía yo tuve que entonces sacar todo de nuevo de la casa eso fue al principio de navidad y antes de navidad pues volver a meter todo en la casa vieja hablar con mi casero donde yo estaba explicarle la situación gracias a Dios él tuvo tenía muy muy buena relación y dijo no hay problema vuelvan para atrás se quedan en la casa hasta que consigan otra de nuevo y no hay problema gracias a Dios si no la cosa hubiera sido muy crítica porque si él no nos hubiera querido dar la casa para atrás de nuevo que estaba en su derecho legal nosotros nos hubiéramos quedado en la calle y en plena navidad entonces por esa razón es que yo hasta que yo no tengo ah no nosotros también fuimos donde un abogado por ese caso y nos tocó una indemnización pobre vamos a decir por la situación porque él nunca nos dio un contrato escrito como todo fue hablado pues por esa razón entonces por eso que yo digo ahora de hecho cuando yo busqué esta casa le conté a la casera lo mismo y le dije mira hasta que usted no me dio un contrato por escrito yo ni le doy dinero ni nada porque ya tuve la mala experiencia entonces con la casa actual lo mismo todo está hablado al lado al lado de boca pero si no hay nada por escrito yo todavía miren nada no muevo un dedo porque ya vi ya vi que pueden pasar cosas entonces esa es la situación nada les quería contar esa situación ese cuento se lo conocen personas que me siguen de hace mucho tiempo porque en su momento yo también lo conté pero como no se van a poner a ver ese video tan viejo de hace tantos años pues se los comento recomiendo se lo comento de nuevo nada yo me voy a poner entonces aquí a terminar a arreglar mi mi peluquita porque ahora es que tengo tiempo para eso luego ya el fin de semana posiblemente yo no tenga tiempo y es muy probable que yo en la semana la pueda necesitar porque me voy a hacer unas trenzas el fin de semana me voy a lavar el pelo me voy a hacer unas trenzas porque para la operación para mí es mucho más cómodo y tener mi pelo ya tú sabes atado y eso y eso otra cosita entonces yo estoy pensando grabar unos videos quizás hoy en la tarde o mañana videos para el canal para que el canal esté activo en los días en las dos semanas que yo estoy pues en reposo de la operación y eso de temas variados que me han preguntado temas que yo tenía pendiente también hacer y como subido yo lo puedo grabar editar este fin de semana y dejar ya subido para que se vayan subiendo en el canal entonces para mí es mucho más fácil el canal se mantiene activo entonces no se quedan abandonaditas pero eso sería más o menos de dos ya unos dos videos por semana solamente si yo sé que ustedes me van a decir ay pero solamente dos videos sorry pero es lo que más o menos puedo hacer eso es la idea nada voy a seguir con esto y en la tarde hablamos yay ya casi voy terminando miren lo bonita que se pone mi peluca favorita yo tengo varias pero esta es mi favorita miren que bonitos los risitos ya solamente me falta la parte de delante y esta es más o menos la textura que tendría normal para mí me gusta hacerle así como esos risitos porque se ve bonita esas ondas que tiene nada yo voy a terminar ahora y se las muestro ahorita cuando yo termine yay mis amores terminé así es como yo pongo mi peluquita bonita huele riquísimo y yo hago esto más o menos no sé cada dos meses o así y ya ahí yo les dejo los risos sin molestar y la dejo ahí en su cabecita esto es una cabecita de cristal esta cabecita me la compró mi esposo y la dejo ahí para cuando yo la vaya a usar así que yo la necesite y ahí siempre tiene su formita y está muy bien ya bien ahora yo me voy a ir a hacer la comidita mis amores miren como me quedó el pelito ¿verdad? precioso yo adoro mi pelito nada mis amores quiero comentarles aquí ya son las cinco y media de la tarde mi esposo está a punto de llegar ustedes saben cómo es yo estaba grabando para mis otros canales además y quiero decirles entonces para que estén también en el pendiente que yo grabé hoy varios videos porque no sé si la semana que viene no sé no no voy a poder estoy segura que no voy a poder la semana que viene ni grabar ni nada de eso así que yo hoy y mañana quiero grabar varios videitos para mis canales y dejarlos activos para que no se sorprendan que mis otros canales se me ven exactamente con el mismo lujo de esas cosas pues ya saben quiero comentarles algo mis amores estoy sumamente contenta estoy muy muy contenta se me nota ¿no? acabando de ver mi email y resulta que la dueña de la casa me acaba de mandar el contrato de la casa todo listo hecho por el notario y todo así es que es oficial 100% seguro que me mudo ahora sí lo puso todo para el primero de no para el primero de diciembre el primero de noviembre ya acaba de pasar el primero de diciembre entonces se me viene un mundo encima la operación la semana que viene mi recuperación empacar luego cuando me mudo entonces ya luego desempacar y resulta que el mes de diciembre mi marido me dijo que durante el mes de diciembre trabajan muchísimo tienen doble de trabajo y no puedo tomar ni siquiera un día libre le van a dar un día libre para la mudanza me acababa de decir un solo día que es viernes para que él este fin de semana pueda hacer lo que va a hacer así que ya ustedes se pueden imaginar no es tan fácil la situación para mí así pues entonces lo que yo voy a hacer es que los días que yo no los pueda subir blogs no sé si los pueda subir diario no, no sé, no creo que no los voy a poder subir diario pero voy a hacer todo lo posible lo que voy a hacer entonces para la semana que viene que voy a estar operada voy a volver a retomar más o menos la programación anterior del canal que eran lunes un tema variado miércoles una receta y viernes vivir en Alemania temas para eso entonces lo voy a dejar grabado previamente lo dejo en el canal el canal se mantiene activo yo no descuido mis canales y además también puedo después entonces recuperarme y ponerme entonces algo que tengo que hacer sin embargo no tengan miedo mis amores que yo voy a seguir subiéndole o sea voy a grabar más o menos cosas de la mudanza cómo voy empacando y esas cosas a manera blog de igual manera para que ustedes estén al tanto que yo sé que ustedes quieren saber cómo que yo voy a hacer todo ese lío como me quedado mis amores que les parece este maquillaje lo voy a subir en el canal de belleza aquí no me siga por ahí mis amores síganme por mis otros dos canales tengo un canal de salud otro de belleza ¿por qué lo digo? porque a muchas personas nuevas esa es otra maravilla que me encanta me hace sentir muy contenta que mis redes y canales estén creciendo estén pues aumentando y todas esas personitas hermosas y divinas que me siguen que son nuevas pues posiblemente no lo sepan no sepan ay ya tiene otros canales y esas cosas pues sí ahora sí mis amores el vlog del día de hoy lo voy a dejar hasta aquí me disculpan que yo no lo hice más variado que no salí esas cosas estuve bastante ocupadita como vieron mi día de hoy tenía cositas pendientes por hacer y espero que les haya gustado ay estoy contenta mis amores voy a tener un cuarto solamente para mis grabaciones entonces voy a poder hacer más video y de mejor calidad ¿gano yo? ganan ustedes ¿verdad? que sí también nada mis amores espero que les haya gustado y hasta el día de mañana o hasta el próximo video bye